Son los 50 metros mariposa para hombres Hay un argentino, está Santiago Graci en el carril 2 Hay que destacarlo, lo de Hawking de Paraguay E insisto, a Santiago Graci que ha seguido en el carril 2 De arriba hacia abajo de sus pantallas Aquí el favorito pudiera ser Shadley Kloos Que a pesar de que no tuvo el mejor tiempo Ese fue para Michael Andrew de Estados Unidos Está con 24-13 En el cuarto mejor tiempo, insisto, después de Michael Andrew Gail Smith, el de Estados Unidos con un tiempo de 23-68 Se quedó en la primera posición en Tokio Hace un par de días El récord del mundo lo hicieron en Málaga Fue el español Rafael Muñoz Pérez en el 2009 Son solamente 50 metros estilo mariposa La pelea es entre Andrew Smith y Lender Y creo que también Shadley Kloos ¿Quién va a tocar primero? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!